Señor Cano, fecha 3 a primer turno, se enfrentaban en un partido polémico en Platense, Panas FC y Panteras FC. Así es, linda mañana, se enfrentaban ambos equipos venezolanos, el árbitro también venezolano. Sí, Jonathan, ahí lo vemos en cámara, le digo una mañana muy calurosa en Platense, hasta ahora sigo deshidratado, ¡cómo salía Panas FC! Con Carlos Sotero, Leo Colmenares, Argenis Navarro, Carlos Castillo, Pablo Barraza, José Terán, Javier Sotelo con hacer palomino al arco, Antonio Sedeño, Cristian Mesa y Francisco Flores. Sí, con el número 55, acá vamos a ver la disposición táctica, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero, que fue Sotelo que le cuento, se fue expulsado en los primeros minutos del encuentro, ahí en un choque con Jeffred Rodríguez. Panteras FC respondía con Salcedo, Janfred y Jeffred Rodríguez, Ramos, Cirilo y César Guanipa. Sí, señor Cano, eran 6 los muchachos de Panteras, tenían 2 jugadores menos y eso se notó en el desarrollo del juego. Así es, así es, 6 jugadores con todo lo que eso implica, ¿no? Presentar más en fútbol 8. Sí, le digo, señor Cano, acá tenemos el dibujito, 3 en el fondo, 2 en la mitad, Cirilo Guanipa tuvo que ir al arco, un partido que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar cuando vemos acá los muchachos en la arenga, hay una interrogante, va a resolver el tribunal de disciplina el día viernes, qué es lo que va a pasar con este partido, porque, bueno, Panas FC en el segundo tiempo jugó con un jugador más, con 8 en cancha cuando eran 7 porque lo habían expulsado a Sotelo. Bueno, Panteras no terminó el encuentro, el árbitro también, hay un error del juez porque no con todos los jugadores, bueno, y todo esto evaluará el tribunal de disciplina y emitirá su resolución final el viernes. Así es, un triple error y, bueno, esperaremos la resolución del tribunal. Y ahora sí nos metemos, señor Cano, en el partido, en el contenido del encuentro, mire, sale jugando acá César Guanipa, se junta con Cimiro, que le digo, y mire, acá una gresca, le digo, un choque, tremenda la reacción, el árbitro decidió expulsar inmediatamente a los dos jugadores implicados que fueron Sotelo y Jeffrey Rodríguez. Así es, efectivamente, ahí, bueno, mucho no se involucró en la jugada, se aisló, miró todo desde lejos y vamos a ver que hay una patada que decía Sotelo que le había dado Jeffrey y ahí expulsa a los dos jugadores. Sí, me parece una decisión acertada porque en los primeros minutos del encuentro que pasen ese tipo de roces, si el árbitro no corta ahí, después es mucho más complicado. Y acá, mire, esto, qué gran atajada, le digo, de Cirilo, de Guanipa, tuvimos un inconveniente con la GoPro, muy buena respuesta del arquero y se le complicaba mucho más el panorama para Panteras porque se quedaba con cinco. Así es, efectivamente, con uno de sus referentes, además. Sí, 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 mira que una nueva jugada, Barraza que está jugando muy bien, acá sale con el pie Guanipa, Terán, Castillo que la pisa, pasó nomás y salva bien nuevamente Cirilo Guanipa. Así es, que no es arquero, pero bueno, tuvo grandes intervenciones y después ya va a haber una joyita. Sí, 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 aparte le digo, Panas tenía varios cambios y eso también para justamente el recambio con un equipo que tiene dos jugadores menos, se nota. Barraza, qué golazo, mire dónde la clavó en toda la esquina, se sacó toda la mufa. Claro, claro, sí, no podía convertir en goli, se sacaba la mufa, lo gritaba con todo, le recriminaban que gritaba con todo porque había cinco jugadores, pero era algo más personal, incluso lo de ese goli por el grito. Sí, 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 tremendo, bombazo, mira ahí, se le dedica al cascarrabias Castro sacándose la mufa, un lindo gol, le digo, tremendo, zurdazo, la clavó en toda la esquina. Sí, 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 un gran defensor, eh. Sí, es un muy buen jugador, le digo, se ha acoplado muy bien al equipo y acá empiezan a aparecer los espacios, va Castillo y pone el 2 a 0. Bien, por Castillo otro gran delantero, igual para destacar lo de Panteras, que le aguantó bastante el partido sin recibir goles, jugó muy bien los primeros minutos y después por razones obvias de física no lo pudo aguantar. Sí, es muy complicado, señor Cano, aguantar en los primeros minutos, claro, siempre la disposición va a ser estar más replegado, tratar de cerrar espacios, pero en algún momento el cansancio te vence. Y acá, mire, una nueva jugada, Colmenares y el que no le puede pegar, no te puedo creer, Castillo, el blooper, acá se lo perdió nomás. Así es, me dijeron ponerlo para los bloopers directamente, así que lo anoto entonces. Sí, sí, anótemelo, por favor, tremendo acá, y sí, el que ponía el pase era Leo Colmenares, una nueva jugada, va la bomba, va Navarro, Vargenis, qué lindo pase, le digo, por favor, qué categoría. Ya empezaba el toqueteo de Panas nuevamente, y acá el derechazo de Argenis para poner el 3 a 0 para el conjunto blanco. Nada que hacer para Cirilo Guanipa, bien por el 10, bien por Argenis Navarro, que se cortó el pelo me parece, y metía este bombazo tremendo. Sí, 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 una muy buena definición, Cirilo Guanipa estaba algo tapado, y se ponía, empezaba a liquidar el encuentro, el conjunto de Panas. Minuto 23, va el eterno goleador, va Oterito, va el 5, el pase acá, salva Guanipa, queda el rebote y se lo perdió Colmenares. Otra vez, bien, bien por César Guanipa, el arquero improvisado, perdón, Cirilo Guanipa, el arquero improvisado que presentaba Pantera, saliendo rápido. Sí, 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 muy bien ahí atajando me parece con su pie derecho, minuto 24, mire acá viene el tiro de esquina, sale César Guanipa, mire, a lo René Higuita, va César Guanipa, acá en derechazo, esto vimos una constante, le digo, va a buscar el arquero, mire dónde va a presionar, trabó y ganó, sí, y se pone el descuento, se durmió ahí Jonasier Palomino, se confiaron ahí en defensa, y sí, el arquero ponía el descuento. Espectacular, eh, a lo Hugo Orlando Gatti, a lo René Higuita, como bien dijo usted, espectacular lo de César Guanipa, siempre fue al frente, y bueno, logró el gol. Oiga, le digo, agarró la lanza y se mandó al ataque nomás, tremendo, mire todo el recorrido, porque acá la pierde, en la mitad de la cancha no le pega bien, sin embargo, el mérito está en ir a presionar, en no dar esa pelota por perdida, otro habría retrocedido al arco, y sin embargo, ve acá lo que hace, excelente, lo de Cirilo Guanipa. El del honor, Mario. Sí, 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 descontando. Después le digo en el segundo tiempo, acá, vamos a contar lo que ocurrió, hay un error de Panas, que estando con siete jugadores, ingresó a jugar el segundo tiempo con ocho, se producen dos goles, el árbitro, bueno, se percata de esto al minuto tres aproximadamente. Llegó el momento de tener una indumentaria que represente de verdad a tu equipo. Mi camiseta te ofrece lo mejor en indumentaria deportiva personalizada, diseños exclusivos y calidad para vestir a tu equipo con la identidad que se merece. Así es, otra llegada de Panas, cerquita, cerquita, ahí bien por Cirilo, sí, exactamente, un jugador de más, no el expulsado, pero sí uno de los suplentes salió a jugar. Y también, como le digo, hay un error de Panteras, que directamente ya no quiso seguir disputando el partido, tenían que concluir con el encuentro, han presentado el equipo de Panteras el reclamo, de hecho este es uno de los goles que me parece que no sube al marcador, también hizo su descargo en Panas FC y bueno, vamos a esperar la resolución del tribunal, acá vemos otro gol que tampoco sube al marcador y bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando con este partido, señor Cano, de momento un signo de interrogación. Exactamente, lo tendrá que determinar el comité de disciplina, el tribunal de disciplina, ahí es el momento en el que le indicamos al árbitro que estaba con un jugador de más, el equipo de Panas FC, es totalmente criterio del tribunal de disciplina que dirá qué hacer, porque como decía usted, se incurrió en un triple error. Claro, ahí ellos se evaluarán directamente como corresponde, con el reglamento del torneo, con los descargos y con el informe arbitral y bueno, se emitirá la resolución final que habrá que aceptar, acá llegaba un nuevo gol que es el de Oterito. Exactamente, este sí ya era válido porque estaba con 7. Claro, ya estaban los muchachos, ahí ya habían sacado a los dos jugadores, el partido se reanudó, pero a los pocos minutos se cortó. Así es, efectivamente, vamos a seguir viendo. Sí, acá tenemos una nueva jugada, mire, va Argenis, va la bomba, va Navarro, acá el pase y la termina metiendo el número 55, Francisco Flores, que vendría a ser el resultado final. Exactamente, el 5 a 1 final, ahí ya estaba mirando lo que pasaba Francisco Flores luego de anotar el gol, ya estaba totalmente jugado el equipo de Panteras y ahí era cuando tomaba la determinación. Sí, y en este momento no había tiempo para más, señor Cano, se terminaba el encuentro, abandonaba el partido, Panteras FC no lo quiso seguir jugando, ganó Pan a 5 a 1.